Rotometrajes, Festival Internacional de Cortometrajes, en Mayo, 3, 4, 5, Espacio Inca, Kilómetro 700, Auditorio Ciudad de las Artes, CBC, 6, Arguello, 7, Villa El Libertador, 8, Ruta 20, 9, Monseñor E. Cabrera, 10, Sepia, Entrada Liberada, 20 horas, lo mejor del cine en cortos. Esta noche, no la van a olvidar, jamás. Gracias por ver el video.